Esta aventura patrocina este espacio. Radio Nervión y Tele Bilbao ya están en el BEC, en el Parque Infantil de Navidad. Anímate a participar en todas nuestras actividades. Estamos hasta el 8 de enero y no te pierdas nuestro gran festival internacional de playback. Todo retransmitido a través de Radio Nervión y Tele Bilbao. Celebraremos la gran final el sábado 7 de enero. La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Portaventura por Navidad. Ongi y Torri, bienvenidos, bienvenidas al gran festival de playback. Con vosotros, Jaisa. Arrasa León, muy buenas tardes. Es que ricas con lo primero. Muchísimas, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí. No somos muchos, unos cuantos. Así que va a ir rapidito. Os pido que esperéis todos hasta el final porque haremos una pequeña sorpresa. Eso sí, os voy a pedir a todos y a todas una cosa. Vamos a darnos la vuelta. Venga, vamos a darnos todos la vuelta mirando hacia allí. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro cámara, Jeremy. Y vamos a saludar a todos los telespectadores que hasta ahora nos están viendo a través de Tele Bilbao. Muy buenas, compañeros, compañeras, que estáis hasta ahora con nosotros aquí en nuestro stand, en el stand de Radio Nervión y Tele Bilbao. Bueno, pues una vez hecho el saludo, hoy os habéis animado todos, otras veces todos ahí así, que no, que sí, que sí. Venga, vamos a arrancar, cortito, hoy pero intenso. Vamos a arrancar con la primera academia. Vienen de Biofusión. Así que creo que están listas. ¿Dónde están las pequeñas de Biofusión? Biofusión. Les está buscando por ahí Joana, la profe. Ahí las tengo. Venga, chicas, vamos hacia las escaleras y después ir preparando las demás, que os toca, ¿vale? Vamos a recibir con esa gorra verde fosforito, con ese fuerte aplauso, a las chicas de Academia Biofusión. Adelante, chicas, el escenario es todo vuestro. Venga, ocupad el escenario, ¿eh? ¿Dónde vais a arrancar? Arrancáis. ¿Empezáis allí? O venga, otra vez, han hecho el paseíto. Pues venga, chicas. Vuestra canción suena por aquí. ¿Listas? ¿Sí? ¿Preparadas? Pues venga, así suena vuestra canción. Venga, ya, 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 ya. Oh, yeah, ya, 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 ya. Brown girl from the ghetto, here might a retro, steppin' at them dancin' at вас, when the rest a dem are beat, dem stiletto, when we step in enough fit echo. Run through them city like a metro silencio. ¡Suscríbete! 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 Y ahora sí, una, dos y cabeza abajo, ese fuerte aplauso para ellas, gracias chicas. Bueno, os recuerdo que Le Bilbao saldréis mañana, todos los playbats que salgan hoy, los peques y no tan peques que salgan hoy, mañana sobre las 7 de la tarde podréis televisarlo, podréis verlo a través de nuestro canal en Tele Bilbao. Venga, continuamos con el siguiente, que os veo por aquí, guapas, guapas, guapas. Colegio Arangoiti, ¿sí o no? ¿Sí? Pues venga, vamos a recibirlas como se merecen. Ese fuerte aplauso para las pequeñas del Colegio Arangoiti. Adelante, chicas. Unas cuantas, eh, que me venís por aquí. ¿Hay algún chico en el grupo? ¿Hay algún chico? ¿Ninguno? No. Nada, nada, no se han animado esta vez. Venga, por aquí. ¿Listas? ¿Sí? ¿Estáis preparadas? Hombre, pero yo os voy a preguntar qué es lo que nos vais a bailar, ¿no? Hombre, no voy a ir tan rápido. A ver, ¿qué nos vais a bailar? Baile. Baile. Eso seguro, ¿verdad que sí? Eso lo sabemos. Bien, bien, vale. ¿Alguien más que sepa decirnos, aparte de baile, lo que vamos a bailar hoy? ¿Sí? ¿Sí? A ver, ponte aquí en la mitad, que te vean. ¿Qué vais a bailar? Vamos a bailar como un remix de canciones. Primero se llama, la primera se llama Slow Mo de Chanel. ¡Oh! Esa no la sabemos todos, ¿no? Lomo, humo. Quedó muy buena posición, ¿eh? Venga, va, más. Y las otras dos, pues, es que no sé muy bien cómo se llaman, pero... Lola Bunny. ¿Lola Bunny? ¿Y qué canción es esa de Lola Bunny? De Lola Índigo. Ah, de Lola Índigo. Me la piden mucho aquí en el karaoke. ¿Y qué más? Y... ¿Qué vedo? No, Romeo y Julieta. ¡Romeo y Julieta! Pero eso tiene años, ¿eh? Tiene muchos años, ¿no? Romeo y Julieta. Bueno, ¿habéis ensayado mucho? Romeo y Julieta será de 2022, ¿no? Claro, algo era ello. Chicas, ¿preparadas? Venga, a tu posición. Que le damos al play, ¿eh? Tengo por aquí a mi querida Sara, ¿no? Sara la del PIN. Mira, os la voy a presentar. Ven, ven conmigo, que no te dé vergüenza. Ven. Sara es fiel oyente del chiqui WhatsApp. ¿Verdad que sí, Sara? Y cada vez que me llama y me cuenta, ¿qué sueles contar, Sara? Un poco de todo, ¿no? Chistes. Oye, que no te dé... Vamos a bajar un poquito. Que no te dé vergüenza, ¿eh? Que con lo que eres tú a través de las ondas. Y me dice, hola, Yaiza. Le digo, hola, Sara. Hola, ¿quién eres? Soy Sara la del PIN. Y ya nos conocemos como Sara la del PIN. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Venga, pues vamos a ello. Chicas, suena por aquí vuestra canción. Let's go. No se confundan, señores y señores, siempre estoy ready, pa' romper caderas, romper corazones, solo existe una. No se Confundan está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. No, no! No se confundan, mira, la 60 de la 30 de la 31 de diciembre de floremos. Ch conclusión, fijas. No f coughing, es danz Gestalt, tr Fabián, encuentra de poder abonar. Sí, sí, sí. Caras, nadate. Epa, Patricio, mami, ¿qué fue? Epa, Patricio, mami, ¿qué fue? Epa, Patricio, mami, ¿qué fue? Ese fuerte aplauso para el Colegio Arangoiti. Venga, chicas, damos las manitas, nos damos las manos y saludamos, como las buenas artistas. Una, dos, y cabeza abajo. Venga, una más, una más, una, dos, y cabeza abajo. Venga, la última, la última, va. Una, dos, y cabeza abajo. Ahora sí, gracias, chicas, maravilla. Se van bailando, así me gusta, así me gusta. Chicas, subís también vosotras, qué narices. Venga, va, todas para arriba, va. Hola, tengo aquí a Mónica, ella es profe de, siempre le digo, Mónica, lo digo bien, ZAMP, de ZAMP, ¿cómo se dice? De ZAMP. De ZAMP, es una academia, ¿dónde estáis? Estamos en Santuchu, en la calle Iturribide. Muchas alumnas, por lo que veo. No es el primer día que vienes, además, ¿no? Yo he traído alumnos de varios sitios y, bueno, también tenemos a la profesora ahí arriba, que se llama... ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde la traes? Ya arriba, Graciela. Graciela. Sí. Bueno, ¿y qué nos traes hoy por aquí? Pues, tienen preparada una pieza de hip-hop que, bueno, espero que os guste un montón a todos. Vamos a... ¿No te animas? ¿No te animas tú para ir a hip-hop? Oye, mañana vuelves, ¿no? Con otro, anímate mañana a bailarnos algo. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Chicas, venga, todo el escenario es vuestro entero, entero, entero. Hip-hop, las hip-hoperas de The Thumb, Santuchu. Venga, poneos bien. ¿Listo? ¿Estáis listas? Pues así suena vuestra canción, con vosotros, con vosotras, The Thumb, desde Santuchu. ¡Gracias! 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 hermanita, no, manos ya, manos hacia adelante, venga, no, no, tan para atrás, ¿no? Venga, ese fuerte aplauso para las chicas de The Thumb. No os vayáis, chicas, ya que estéis aquí, vamos a quedarnos aquí. Vamos a hacer una cosa, había sido cortito, pero intenso, ¿eh? Vamos a subir todos y todas las que hemos actuado, las que habéis actuado, todos arriba. Venga, venid conmigo. Los grupitos que habéis actuado hoy, venid conmigo. Y ya que nos va a sobrar un poco de espacio en el escenario, todo aquel peque que nos esté viendo y que quiera salir de la tele y que quiera despedirse y cantar con nosotros, que suba también, ¿vale? Invito a Itachus, a Machus, queréis acompañar a los peques, podéis subir también por aquí. ¿Qué queréis subir? Podéis subir también. ¿Falta algún grupo? Sí, me faltan las chicas de Meforra, ¿eh? Pero ahí vienen. Vale, os voy a hacer entrega. Vamos a bajar un poquito para que escuchéis. Os voy a hacer entrega de unos regalos, es un detalle, ¿vale? Porque este año los Playbacks, el concurso internacional de Playback, está patrocinado por PortAventura, ¿vale? Así que gracias a ellos esto es posible. Os voy a hacer entrega de unos regalitos y después nos despedimos bailando y cantando. ¿Os parece? ¿Sí? Venga, vamos a ello. A ver. Acercaos por aquí, vamos a hacerlo así, de uno en uno, ¿vale? Y os los voy entregando, ¿vale? Un detallito. Y tenerlo en la mano, ¿vale? Venís, sigues viniendo, chicas. Sí. Y no os vayáis, ¿eh? No bajéis, ¿vale? Id cambiando de posición, si queréis. Venga, por aquí. Vamos por aquí. A ver, a ver, a ver. Que no se caigan los bolis, ¿vale? Venga, por aquí. Qué gracia está a PortAventura. Estos detallitos para todos, para todas. Bueno, todas, porque creo que no hemos tenido chicos, ¿no? No hemos tenido chicos, ¿eh? Qué raro. Ahí está mi vida. Por aquí. Por aquí. Venga, por aquí. Otro por aquí. Este detallito de PortAventura. Uno, otro. Y no os vayáis, ¿eh? Que nos despedimos bien. Por aquí. Por aquí. No os vayáis, ¿eh? No os vayáis. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ahí está. Ninguna. ¿Todas y todos tenéis? Venga, vamos hacia adelante. ¡Hombre! Si les tengo por aquí. Les tengo por aquí. Venid conmigo. Venid, venid aquí conmigo. Venid. Venid los dos. Querían subir al escenario. Les ha costado. Pero han subido. Y quiero hacerles un homenaje, no. Un gran homenaje. ¿Cómo te llamas? Miriam. Miriam. ¿Cómo te llamas, mi vida? Miriam. Pero qué vergonzoso, Miriam. Eres muy vergonzoso. No, que no, que no. Tú eres fiel oyente de la radio, ¿a que sí? ¿Cómo te gusta Televilo? ¿Cuánto te gusta? ¿Mucho o poco? Un montón, me dice. Un montón. ¿Y a quién sueles ver en la tele? ¿A quién sueles ver? A ver. A Eduardo, ¿verdad? ¿A quién suele ver? Ayúdale, a ver. ¿A quién suele ver? Ven, vamos un poco para atrás. A Eduardo, a Luis Carlos. Dice que le encanta María Jesús, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Oye, nos despedimos cantando y bailando. Uy, que te piso mi vida, perdóname. ¿Sí? Ahí estás. ¿A Machu nos ayudáis? ¿Sí? Pues venga, vamos a ello. Que esto lo sabéis de memoria, no de memorieta. Así que vamos con ello. Venga, manos arriba, esos regalitos que se vean. Vamos a intentar las manos arriba. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Venga, va, 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 va. Sois bailarinas, ¿no? Porque se note, ¿eh? Que se note. Venga, arriba los brazos. ¡Venga, izquierda, derecha! ¡Vamos arriba! Izquierda, derecha. ¿Cómo dice? Esta no la sabemos. A ver. A ver por aquí, a ver por aquí. ¡Feliz Navidad! Muy bien, a ver por aquí, a ver por aquí. ¡Feliz Navidad! ¡Rospero, año y felicidad! ¡Venga, arriba los brazos! ¿Cómo dice? ¿Está animada? ¿Cómo dice? ¡Va! ¡Feliz Navidad! ¿Quién quiere cantar? Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas on the bus, come on! I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas on the bus, come on! I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas on the bus, come on! Bueno, ha sido poquito, pero intenso. Es que ricasco, gracias por el esfuerzo que habéis hecho. Y quién sabe, igual nos vemos en la final, el día 7, que esto sí que será un barullo o que pa' qué. ¿Vale? ¿Sí? Es que ricasco, feliz fin de año y feliz 2023. Gracias y hasta la final me despido así. Es que ricasco, agur.